El museo de penes más completo del mundo está en Reykjavik. Es este el Museo Falológico de Islandia y se dedica a coleccionar, estudiar y presentar el pene humano y animal. Acoge cientos de falos de diferentes especies de mamíferos, incluido el ser humano. Hay penes gigantes de ballenas, contrastando con falos diminutos de cobaya y conejo. Cientos de partes de toda la fauna de mamíferos de Islandia y más de 100 de especies extranjeras. Cada órgano expuesto está protegido y conservado e incluye una meticulosa catalogación. Además, entre las historias fálicas que cuenta el museo está la de Fernando VII de España, que pasó a la historia como el Rey Felón o el Deseado. Junto a esta historia cuelgan varias cartas de voluntad de visitantes que se han comprometido a donar sus partes. Pero este museo, que visitan anualmente unas 14.000 personas, empezó como una broma después de que su fundador, Sigurdur Hartarsson, recibiera en 1974 un pene de un toro como regalo. Después de hacer una pequeña colección personal de diferentes animales, Hartarsson fundó su museo en 1997 y en 2011 logró su gran objetivo, un pene humano para su colección, proveniente de un islandés que murió a los 95 años. Gracias. Gracias. Gracias.